Música hola y este un vídeo no oficial en la empresa y es semi oficial con un amigo que oficial como saben todos también compañeros ahora no está volviendo aquí les presento para uno de los niños que está apoyando para manejar el programa de según día viene al local para verlo imprimiendo y intentando imprimir y hoy queremos hacer un unboxing especial tenemos dos cajas y yo no iba a hacer un box y esperar que terminara un trabajo pero el chamaco quiere empezar a jugar así es y ni modo es como el juguete que estamos aquí están viendo los que al nombre de la empresa voy a tener que compartirlo con los compañeros de aquí en el local pero con todos los niños hay que se peleen ellos yo el fin de semana lo quiero todavía no soy porque vamos a hacer un box ahorita no hablo usando el poder del cudo abre la caja de nintendo switch y mostrarla ahí con los compañeros yo me quedo con un rato cuando yo abro la otra caja no tiene nada abre la y que veamos que tiene que tan bello es maje no la gana caiga o que brilloso se ve maje ese rojo está chinga ojo lo que muestra ponemos para acá sacamos eso primero nos ponemos la el juguete solo para acá no creo que es piedra no hay plata aquí que es de un lado oh bueno tecnología pero quiero un joy con yo sacarlo de la bolsa dios mío tomo de que hay que olerlo a nuevo imagina que era un poquito más grande yo también hombre huele a nuevo pero siente bien el jacob es rojo realmente es más rojo que lo que pensaba porque es un rojo más más conservador más más veamos la la switch en persona veamos que más trae aquí trae el logo de switch aquí atrás si más no recuerdo va la micro cd tenemos aquí para los juegos la parte de arriba para el audio el encendido volumen y aquí van las cosas y ese es el grip verdad donde ponen los este es el adaptador obviamente el adaptador donde van a mirar que es neón maje chinga ojo esta cosa lo puedo poner así auxilio auxilio y me van a encontrar ponerlos ahí y ponerlo hombre de todos modos hay que ver si entran verdad oh se siente chivo el sonido maje solo pruebo el gran switch maje el sonido ese jodido como se siente el control como tenés que acostumbrarte porque este era un poquito pesadito pero está bien no yo para que yo sea más liviano no es donde pone el aceite exactamente iba conectado el hdmi aquí tenemos una entrada el hdmi y el usb y el este que es a la fuente poder y lo calentan tapos no sean feos maje y esto supongo que va aquí voy voy a ponerlos sacamos carlos que ver ser cosas como nosotros cosas tienen un bloque acá está ahí está tienen algo para bloquearse un botonito atrás para tocarlo y salga quiero poner al papá de los señores al señor de la fuerza bien se lo meto tengo otro lado un buen señor a ver si no se mira más bonito si siente bien se siente tan bien dale dale los hexes pero si siente bien más se siente bien bastante cómodo no 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 se siente casi un poquito más pesado tal vez que el que el 5 el will y según los memes dicen que esto se te caía pero no no mas esta bien, solido tenemos obviamente los cables normales de HDMI normal tengo ya de esto tenemos la fuente de poder eso pongamos ahorita eh si ahorita voy a quitar todo esto porque vamos a abrir la segunda caja porque no quiero que este video sea de 5 años solo dejar switch por ahí mas solo el switch traeme la fuente, vamos a poner a recargar de un solo no trae carga y nos faltó esto espérate te voy a enseñar los grip para ponérselos al switch y tengan los controles porque son dos controles ahí recuerden, cada uno es un control para jugar a las personas por defecto ponerlo ahí mas, ponerlo sexy aquí este es el primero que lo meta, meterlo ahí mas como se mete esa cosa es primera vez mas no lo destruyas mas ahí esta casa bastante rapido no esta complicado después lo podemos cargar cuando terminemos el video vamos ahorita, este si lo quiero abrir yo mas ese si abrirlo tu hijo mio mire para la camara esta camara no me queda mas espera como 5 años solo un mes dieron para esperar este es The Legend of Zelda version coleccionable The Breath of the Wild The Breath of the Wild tiene una cajita tiene un montón de cosas especiales que ahorita vamos a ver y cuando hicimos la versión especial una cosa especial también primero que nada, no soy fan de Zelda no soy fan de Zelda por ni una coincidencia del destino no soy fan, que nadie se atreva a decir eso solo hay fan de 3 zeldas para ocuparlos todos ¿cuáles son? Primeras celdas, mayores mas y Seasons ah, Oracle Seasons voy a abrir, esta si trae una proteccion aca porque la voy a abrir les recomiendo porque sepan, todos los míos del local van a tener acceso a poder jugar Switch y llevárselo a su casa para jugarlo si bueno, que lo cuiden pero mmm y esta versión coleccionable no hay nada en la caja la caja la vamos a guardar para guardar circuitos mas esta épica y vemos que tenemos acá al revés le dimos, le dimos toda a pata abajo encontramos la cosa, esto iría aquí, tu aquí el libro acá y el CD no se anda este es el juego no son CD, acordate que son catruchos son catruchos bien pequeñitos ahí esta el arte, esta bien bonito esto es lo normal de todo jugador que tendría ahora, que tenemos de especial para empezar la música vamos a poner música está arrollándola aquí mas Eduardo, música de escena para el fondo vamos a tener aquí mas certificado, tenemos el CD original para no ser pirata mas tenemos el soundtrack del juego no hemos oído el juego pero no vemos que tan bueno supongo que si es épica ni siquiera tutoriales hemos visto en youtube nada, no queremos de spoiler ni nada por estilo y la moneda de coleccionables que estas monedas Nintendo tiene una gran tradición sacar monedas para ediciones especiales verdad para demostrar que sos un coleccionista y que te gusta mucho la la franquicia y lo último viene un mapa que llamo a donde lo pego si lo voy a abrir lo voy a abrir para abrir y lo voy a pegar por un lado del local y voy a poner a Pablo para hacerle marco esta cosa marco? si, marco para ponerlo por un lado aquí arriba puede quedar bueno todo es posible en impresión 3D en impresión 3D en impresión 3D puede ser marco? si, marco en impresión 3D en impresión 3D supongo que el juego no se donde es creo que esta al revés creo que esta al revés esta bien ciruria world map si esta bien dañada el jodido en las estudios se siente algo como plástico suave como se siente como un poco cuero sintético pero se siente bien no se normal trae un arte gráfico un arte también aquí esta Gandon supongo Gandon y hay unas aves acá que viste que hay monton de aves las entidades de la deidad del juego el castigo de los dos héroes si esta chivo estas son las partes pequeñas esto es algo que me gustó que venga el juego también me gusta que venga porque lo compre fue por esto y compramos estas coleccionales por esto esta es la querida sagrada cajita panda switch versión la chica o chica la chica la chica la chica la chica si que este es para andar el switch mucho mayor es mas he probado si mucho mayor y este trae obviamente arte igual que en el juego al otro lado el lobo también hasta en las pequeñas cositas trae también la chica ahí esta si lo abro tenemos donde sacar el switch para devolverlo para acá tengo para meter el switch si metelo vamos hasta acá y tengo también para meterlo a fuego pero son como cartuchitos y aquí ya puedo venir yo y me lo llevo ya y siente duro se siente bastante resistente el material falta algo para sacarlo pero esto ya solo es que es parte del protocolo ya sabemos que viene aquí adentro pero hay que sacarlo a todos modos mínimo no viene un manual físico pero ni modo era bonito eso antes de manual mientras llegaba a jugar abrimos tenemos ahí todo el mega manual que viene y un pinche pejito de plastico jajajaja pero el arte de atras esta bonito no el arte de atras esta muy bueno este arte ya quitemos el juego saquémoslo de aca bloquebre tiene ahí los conectores bien bien grandes también los conectores pero que extraño de que nintendo haya decidido de nuevo hacerle pulgar aca es más barato realmente falcar esto y lo extrañen menos bueno eso si tienen razón muchas razones porque es como cuando viaja a uno el CD se va a mover mucho y porca la consola a sacarla a sacarla hija mía bueno este básicamente fue el unboxing de parte de la OLED si alguien más si tienen un switch pueden comentar en la parte de abajo que juego les gusta si les gusta o no les gusta o que juego nos recomiendan porque nosotros tenemos ahorita Celta y somos un montón de gente aquí y estamos esperando por Mario también por Mario por Yukelele también que es esa cosa estamos esperando y nos vemos en el próximo video ah el Eduardo viene por hambre también el Eduardo aquí esta medio muerto por el trabajo y esperando ver en el próximo video asi que estos son los para el tema final y sacamos más el switch realmente José Carlos se lo va a llevar todo el fin de semana a San Miguel y va a venir por eso bien tarde todas las lunas yo se pero aunque sea el otro día ustedes van a atacar nos vemos en el próximo video adios adios